Estopa X se llama X porque aparte de por los 10 años, porque no es un bien bien nada en especial y hay muchas cosas. Está el disco de las colaboraciones gloriosas para nosotros, luego hay otro disco en el que los productores han producido o en otros casos remezclado y en otros casos deconstruido canciones nuestras. Son visiones totalmente respetables la que han hecho los señores productores. A todos los autores les encanta que alguien escuche sus canciones. No es el motivo principal por el que se las hace, pero somos humanos. Buenas noches. Buenas noches a todos los asistentes. Vamos a concentrarnos un poquito. Me siento tan vivo, pero tan enterrado. Ahora estoy huyendo sobre un suelo mojado, mojado. Se parece a ti. Y que no me digan que vuelvo a estar borracho. Solo estoy dormido sobre el colchón más guarro. Y ahora se pone a llover, vuelvo a mi cama de siempre, pero sigo estando tan solo, tan solo, tan solo, tan solo. Y no puedo aguantar más esta historia de miedo, apaga la tele ya. He perdido el rumbo y la noción del tiempo. Un callejón oscuro dibuja un entierro. Se ha muerto la luna, que se calle el viento. Una luz a lo lejos alumbra a una figura que parecía la gloria, pero solo era el camión de la basura, haciendo su ruta. Todo sigue igual que ayer, las mismas caras de siempre, el mismo llanto que me hizo llorar tanto tiempo. El mismo tiempo que perder. Parece una eternidad. Parece una eternidad. Nunca acabo esta botella, porque sigue estando el fondo cada vez más lejos. Siempre vuelvo a vomitar y mi casa vuelve a arder. Con todos mis tratos dentro, todos mis recuerdos, todas mis ilusiones, toda mi vida vacía de sensaciones. Y aquí se está cayendo el cielo y no tengo a dónde ir. Me duermo en cada esquina, están hechas para mí. Ahora no te reconozco, no me acuerdo, no sé. Lo siento, no puedo recordarlo todo. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos los que nos están viendo en sus casas también. Un concierto especial porque es la primera vez que nos subimos a un escenario con nuestra banda. Desde hace mucho tiempo, quiere decir. Una especie de bucle versionando las versiones que alguien ha hecho. Es un concepto delicado, pero esperamos que aquí en Petit Comité, quiero pensarlo, no quiero pensar en las cámaras, en los millones o trillones. No, no, billones. Billones. Cuando amanece el día y el cielo pinta tus ojos negros, vaya suerte la mía que pueda verte en ese momento. Se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos. Pensabas que vivía dentro de un cuento con argumento. Pensabas que sentía lo que yo siento siempre por dentro. Se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos. Te beso y no me ponen los huesos. Se me para el tiempo, se me para el tiempo. Y yo te quiero besar, besa tus labios de caramelo y que me lleve el demonio si no te quiero. Y yo me pongo a pensar, ser un poquito más libre y poder remontar el vuelo. Contigo quiero volar, para poder verte desde el cielo, en busca de un imposible que se escapa entre mis dedos. Busco la sabiduría en el cofre de tus pensamientos. Con tu llave yo abriría toda la puerta del universo. Ya que vivo soñando, mi corazón trata a contratiempo. Pensabas que abriría toda la puerta del universo. Pensabas que sentía lo que yo siento siempre por dentro. Ya que se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos. Te beso y no me ponen los huesos. Se me para el tiempo, se me para el tiempo. Y yo te quiero besar, besa tus labios de caramelo y que me lleve el demonio si no te quiero. Y yo me pongo a pensar, ser un poquito más libre y poder remontar el vuelo. Contigo quiero volar, para poder verte desde el cielo, en busca de un imposible que se escapa entre mis dedos. Contigo quiero volar, para poder verte desde el cielo, en busca de un imposible que se escapa entre mis dedos. Ser un poquito más libre y poder remontar el vuelo.